El Día Internacional de la Mujer y aquellas personas que dejaron huella en el camino, como el caso de Jactrú de Funes, Maracosta, Procesa Sarmiento. Fueron mujeres que se destacaron y a lo largo del tiempo siguen teniendo vigencia y son reconocidas por todos los sanjuaninos. En el caso de hoy día, de estas distinciones, son distintas mujeres en distintos rubros que se van destacando y van dejando ya su huella. La verdad que es un acto muy bonito. Contarle también que en parte de mi gabinete, dentro del ministerio, las funcionarias que yo tengo, el 67,8% de mis funcionarias son mujeres. Entonces, cuando vos hablas de mujeres, una palabra muy amplia, habla de compromiso, de compromiso de superación, habla de responsabilidad, habla de capacidad. Entonces, gran parte de mi equipo está compuesto por mujeres. La verdad, hoy día es un día importante. Hemos tenido muchas actividades por este mes internacional de la mujer que el ministerio ha llevado adelante y la verdad que le hemos pasado muy lindo. Creo que ellas también han disfrutado de este reconocimiento que le hacemos. Y bueno, hemos pasado una jornada muy bonita. Hablando de tema y hablando de lo que son los aumentos de colectivos, ¿qué va a pasar con las becas de colectivos? ¿Se van a seguir dando? Bueno, en un primer momento, el gobierno de la provincia afrontó lo que fue el subsidio al transporte, ya que desde Nación se cortó este subsidio, entonces el gobernador estaba muy preocupado y, bueno, hizo un gran aporte para subsidiarlo, eso como primera medida. Y el martes próximo pasado estuvimos reunidos con el gobernador y el ministro de Hacienda, el doctor Roberto Gutiérrez, lo cual el gobernador, muy preocupado por la situación económica que vive el país y no escapa la provincia, él quiere ayudar a los chicos para que obtengan sus becas. Estamos trabajando en eso, la idea es llevarlas adelante. Seguramente en las próximas semanas estaremos anunciando cómo se van a implementar, pero tiene la decisión política el gobernador de ayudar a los padres para que como prioridad dentro de su gobierno, la educación, la salud, como son ejes prioritarios de él, llevarle esta ayuda a los papás para que los chicos puedan acceder a la educación, recibirlo. ¡Gracias!